Finalizó la primera fecha del TC2000, contento con la segunda ubicación en la final. Se dio un fin de semana donde trabajé de menos a más, conociendo el auto, ya que era la primera vez que me subía. Por suerte en cada salida a pista pude ir mejorando y conociéndome con el auto. La clasificación pude exprimirlo al máximo, logrando la tercera posición. Después en el sprint me cuidé y sabía que los puntos fuertes eran para la final de hoy domingo, así que apostamos a eso junto al equipo. Se dio una buena largada en la final de hoy, pude superar a Facu ahí. Después manteniéndome en la carrera segundo, traté de atacar a Matías y la verdad que no se dio. Con el segundo lugar bastó para sumar fuerte y arrancar bien el campeonato. Así que bueno, obviamente estoy agradecido al equipo que confió en mí, al grupo de sponsors que hacen posible que pueda estar corriendo. Y a todos mis familiares y a ustedes por el cariño.